Ya tenemos imágenes del Parque Oqué, de los trabajos que están haciendo ahí en el Parque Oqué. Es una lucha de este programa para que ese parque fuera remozado totalmente y ya iniciaron. Qué bueno que han iniciado los trabajos de remozamiento de este parque y ojalá que no se detengan estos trabajos, que sigan. Ahí estamos viendo una retroexcavadora que está ahí acondicionando el área y ojalá se construya ahí una buena cancha y un buen parque para la recreación de esa zona. Eso estaba totalmente abandonado, estaba rabalizado totalmente y ya míralo ahí. Si ustedes escuchan, por ejemplo, algún ruidito, eso es la retro que está en este preciso momento trabajando porque nosotros estamos al lado del parque para que la gente entienda. Entonces ahí están los trabajos que se están haciendo ahí. Y ojalá que eso no se detenga, ojalá que esto continúe y que pueda, verdad, que podamos tener un parque de lujo ahí en esa área. Eso es lo que se requiere aquí, canchas, parques y que se resuelvan todos estos problemas porque si tenemos instalaciones deportivas, los muchachos no van a estar pensando en delinquir. Usted le tiene la mente ocupada. Si usted le tiene la mente ocupada al muchacho, el muchacho no va a estar maquinando. Grave a perder Нacio Safeguiffin. Gracias.